El papá se enamoró de Punta Ballena y decidió buscar el dinero para pagarlo. Él siempre contaba que el metro de tierra valía lo mismo que una caja de cigarrillos. Lo que pasa es que a nadie se le ocurría comprarse ese lugar porque era una locura, porque quedaba lejos de Punta del Este, quedaba lejos de Montevideo, para llegar tenía una cierta dificultad. Pero bueno, tuvo la suerte de que mi abuelo materno y mi tío entraron en ese entusiasmo y lo ayudaron a que se hiciera su sueño realidad. Bueno, cuando él llegó nada más que habían pescadores. Uno era Don Ramos, que era el dueño que vivía en la gruta. Vivió 30 años adentro de una gruta. El dios verde que vivía adentro de otra. Eran varias grutas con cada uno de esos pobladores. Papá se hizo amigo de todos y todos lo ayudaron a construir esto. Empezó con una pequeña casita que le llamó la hermandad de la casilla de lata, donde dormían los obreros, donde dormía papá. Después teníamos a Flavio Méndez, que era el casero de la casita. Y con la mano de todos ellos, más los amigos nuestros y de Carlitos, construimos la primera casa y después la segunda casa también. Entonces guardábamos los tablones que íbamos a juntar a la roca. Después de cada tormenta, y era un programa. Y al mismo tiempo papá almacenaba sus materiales para la construcción de la pionera. Esa casilla de lata, que se llamaba la hermandad de la casilla de lata, la pintamos. La pintamos todo con símbolos. Los papás justo habían llegado de su primer viaje en el África. Y escribimos las letras, la hermandad de la casilla de lata. Y eso quedó como un lugar de encuentro, donde venían los pescadores, donde venían los obreros, donde venían los amigos. No había luz, no había agua. Entonces había una cachimba. Abajo teníamos la expedición a la cachimba a buscar el agua, que era el agua natural de la roca de Punta Ballena, que emana agua dulce. Y era un plazar porque hasta nos lavábamos el pelo. A veces nos traía a pasar el día y yo lloraba porque me quería quedar a dormir ahí. Me parecía divino porque cuando caía el sol empezaban a aparecer las estrellas. Y bueno, papá conocía mucho del cielo y me mostraba las estrellas. Y queríamos quedarnos a dormir ahí, pero como siempre había un pescador durmiendo, papá no nos permitía. Hasta que un día, bueno, me pude quedar a dormir. Nunca decía que era para los hombres quedarse a dormir. Había dos catres y dos colchones viejos. Y me pude quedar a dormir ahí y lo recuerdo con muchísimo cariño. Era como una gran aventura. deswegen era para los hombres. No es de ser como una gran aventura. Gracias por ver el video.